Buenas tardes, mi nombre es Oliva Caballero y pertenezco a la comunidad de Palo Verde. El Palo Verde es territorio oposicionista, pero sí habemos bastantes chavistas restriados con el legado de Chávez. Y yo quisiera decirle algo al presidente Maduro, por Dios santo, ocúpese de la economía, ocúpese de la delincuencia, y de amarte un poquito el barrio tricolor, que eso no es tan importante, por Dios, vamos a perder el legado de Chávez, porque la gente está pasando hambre, Palo Verde es un territorio que tiene los edificios más de 40 años, y hay mucha gente mayor, que salimos a hacer compras el día que nos toca, y cuando llegamos ya no hay nada, porque hay muchos bachaqueros comprando, y esos bachaqueros son hasta peligrosos, porque uno no puede decir nada porque a seguida le dicen hasta qué mal se va a morir. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Por Dios santo, que se ocupe de la economía. Vamos a perder el legado de Chávez. ¿Por qué? Mira lo que pasó el 6 de diciembre, nos pararon y mira lo que pasó. Tanta gente no puede ser, es que no puede ser, Dios mío, vamos a ocuparnos como... Mire, Duro puede combatir el bachaqueo, él manda a cada estación de metro donde hay toda esa gente bachaquera, que son unos corruptos, unos lagones, manda un contingente de Guardia Nacional y sacan a esa gente. Después que lo saquen, ¿a quién le van a venderle a ellos? Porque ahí hay gente que le venden por cajas, por cajas le venden a los moneros, el arroz, la azúcar, los espaguetes, todo por cajas. Y va uno a comprar y uno no puede comprar nada. Yo me da pesado, porque hay varias gente muy mayor que tienen hambre, que están enfermándose, que ahorita usted va a hablar con otras personas y lo que desean es morirse, lo que desean es morirse porque no hay aquí a hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por Dios santo, no queremos perder el legado de Chávez Maduro, por Dios. Un teléfono, una dirección, ¿dónde contactarla? Mi teléfono es 251-7240-0416-730-0447. Y el de mi hija, que trabaja mucho por los consejos comunales, ella sí tiene comunales, ella es Gira Figueroa de Salas, el teléfono de ella es 0426-905-2235. También la pueden contratar allá, porque ella sí tiene comuna, en Palo Verde no tenemos comuna. Ese es el problema, que no nos llega comida. Sí, bueno, de todas maneras yo le agradezco al presidente y a sus tres ministerios honestos y a las Fuerzas Armadas que hagan algo, por favor, por no perder el legado de Chávez. No podemos perder el legado de Chávez, no. Bueno, que viva Venezuela, que Dios nos bendiga y hasta otro día será. Gracias por ver el video.